Y todo lo que busco es amor, todo lo que quiero vivir Es cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen nada bien Buenas noches, queridos amigos, un acerco batir con todos ustedes Sí, señor Y a veces pienso que estoy perdido, amor, el problema no soy yo Y a veces pienso en abandonarte, amor, pero no es la solución Quiero quedarme para saber, quiero tenerte para entender Y todo lo que busco es amor, todo lo que quiero vivir Es cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen nada bien Y todo lo que busco es amor, todo lo que quiero vivir Es cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen nada bien ¡Vamos, vamos! Simplemente Rafa, viene cuando quiera Mastro Salí a beber con mis amigos y entrego a bailar Viví a la mujer malita de este mundo que estaba mirando Y entregándole a mi Dios de cosa rara Bailó el sol Viajé Con locura, con encanto, con engaño enamorado en primera vista Facilé Y quedé completamente apasionado como un loco alucinado Me lastimé Y ya no sé ¿Qué puedo hacer? No da Arracate de mi pecho No da Hice todo por dejarse de amar El corazón no dejó Y no odio Hice todo por amante que perdió Ui, oh, 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 oh Bueno Un saludo, un beso, un ramioteta Un querido Sí Bien, seguimos así Solo para los dueños de casa, para el amigo David Para el amigo Pile, el amigo Cachillo Y el amigo Juan, que también, carajo Y mis amigos Para el amigo de todos, Ate Y toda la gente de Margarita Ven y con mucho cariño, aparte de la banda Si te pudiera fingir, te diría que aquí Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz, como este mismo viento Que hoy viene hacia ti Cada vez me duele perder Y un minuto más Aquí sin poder dejecer Porque tú no estás Estas calles oscuras me asustan Y no me hace fiel A mirar el sentido contrario A lo que es fiel Y a veces creo y Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar Te he hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará A ti Que imposible desdejarte No te he hecho unos cambios en mí Eres mi música, en mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Como este que implora, hoy regreses a mí Mis amigos seguimos así Vamos a presentar un par de canciones nuevas, mis amigos Con la amiga Opeta que vino a ser el aguanto, un saludo especial Bien ahí, con la amiga Rodri también Solo también para Ruth y Daniela que están presentes, con mucho cariño Todos hablan, nadie sabe la verdad La gente opina en esta suposición De afuera es diferente, verás que te oses bien El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo dos, estamos dos desesperados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Y el ser tuyo, y como no, si se me fue mi amor Aquí abajo dos, se les sufre, no hay opciones Los días se te gastan, dedicando de canciones Y con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo dos, se sufre, no hay opciones Bien ahí, vamos a continuar mis amigos Para los amigos Rodri, en la libertad Y para toda la gente, en el expreso ¡Gracias! 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 Y tú sabes que, no lo imaginé Hay algo especial entre tú y yo Y una amistad, que fue todo hasta ayer Siento en pie, si siento fuego aquí en mi corazón ¿Cómo explicar qué me sucedió? Si solamente se enciende mi mirada Y ya no puedo seguir viviendo así Porque a tu amor lo llevo aquí Dentro del alma Hoy estoy decidido A robarte La clave para corpidarte Es tiempo de amor Y no importa el que dirá Y en nuestra historia es el amor Que vencerá Hoy estoy decidido A robarte La clave para enamorarte Es tiempo de amor Y no importa el que dirá Porque ha llegado el momento De amargo Vente, 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 vente Yo no con la voz Y la vamos a caer en el volante Vente, vente, vente Si un abra de cabello adorna mi cuerpo Un abra de cabello adorna mi alma Y ahí ve mi primera cara Oficio de mi vejez Yo sé que mis hijitas cuando me vean Quiero de juventud bendice la mamá Y ahí ve mi papá tiene cara No sé si ella se lo crea Se va mi juventud y ahora vuelvo a ver Se va llena de gratitud Me deja solo con mi vejez Se va llena de gratitud Me deja solo con mi vejez Año, 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 año Recontra, pelado Y a mi tarde ya da ganas por llorar Destruíte el cielo aquel que te ofrecí Con el títero de infierno a nuestro nido que despegó el tiempo se llevó Con los golpes duros que en la vida Con mi terco corazón detrás de ti Con las alas bien en alto y abatido trato de evitar esta separación Si no lo consigo, te lo sé yo, cuando haber querido ese propio error Pues cuando uno quiere, donde más lo vuelve a hacer Si no lo consigo, te lo sé yo, cuando haber querido ese propio error Pues cuando uno quiere, donde más lo vuelve a hacer El camino del amor tiene rosas, tiene espinas 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 Se la vamos a dedicar con mucho cariño Si yo pudiera Alzar el vuelo Alzar el vuelo Tomas el motor que vuelva Muy alto Me fuera lejos Pero bien lejos A donde nadie nunca supiera De papaveras al santo Porque una pena tras otra pena Están acabando conmigo Y yo por ser un hombre tan fuerte No he podido resistir Ay, no me quiero morir Porque me duele mis hijos Ay, no me quiero morir Porque me duele mis hijos Mejor me voy Mejor me voy Tomas el condo tejido Mejor me voy Mejor me voy Tomas el condo tejido ¿Para qué plaza? Si no es por eso Porque trabajo Porque trabajo Y en cualquier parte Yo me la puedo ganar Es lo que sigue Aquí en el pecho Que con dinero Jamás y nunca se puede solucionar Yo me refiero a esa señora Que fue conmigo al altar Que yo la adoro y la quiero tanto Que la mamá de mis hijos Pero me da mucho pesar Que me estoy quitando el cariño Pero me da mucho besar Que me estoy quitando el cariño Ay, mejor me voy Mejor me voy Mejor me voy Tomas el condo tejido Mejor me voy Mejor me voy Ya se va el condo tejido Para rar mi leche Bien querido Muchísimas gracias Los aplausos ¿Dónde están a ver? Buenas noches para todos ustedes Mis amigos Gracias Ahí estamos Bien ahí Muchas gracias queridos amigos Estamos muy contentos De venir a compartir nuevamente En este hermoso lugar En rojo Y a todos ustedes también Por venir a compartir Vamos a saludar Al amigo Pili Que está de cumpleaños Y el amigo Juanca también Que está de cumpleaños Muchas felicidades para ellos Y vamos a continuar Ya se viene el amigo Rafa también Rafa también Rafa, Rafa Un poquito Un poquito Dejo Pero sí Pero sí Vibrátense que hace calorcito Para el mancha Para su hermano Para su papá Y toda la gente Que vinieron a hacer la guante También Un abrazo gigante Pagaría con mi vida Para no sentir lo que ahora estoy sintiendo Y no vivir esta agonía De tener que decirte Que no me quiero Tú no vas a comprenderme Y hasta sentirás odiarme Por lo menos Te arrepentirás De las promesas Que te hice Me preguntarás ¿Por qué después de tanto tiempo? Y comprenderás Cuando confiese Que te hiciste Y yo no puedo aparentar Lo que no siento Perdóname Yo no quiero ser pedagio Ayúdame Cuando andamos más difícil Perdóname Si tú quieres ser odiables Pero es mejor Que nuestra relación perdíne Vas a llorar Intentando tu placer Damiéndole Pues jamás pensé de irte Pero es mejor Viverte triste un solo día Y el resto de la vida Tener que mentirte Yo no puedo seguir Demostrando tu amor Me da miedo fingir Que tal vez quede sin Dios Y después Que me podrás consolar Perdóname Yo no quiero hacerte daño Ayúdame No lo hagamos más difícil Pero es mejor Viverte triste un solo día Y el resto de la vida Tener que mentirte ¡Viverte triste un solo día! ¡Viverte triste un solo día! Para Coche, Copa Conche, Cariño Para Rondillo también Hola amigo Juan Hola amigo Pati Un saludo especial ¡Viverte triste un solo día! ¡Viverte triste un solo día! Bueno, lo hagamos mucho con mucho cariño Así seguimos Así Vamos ¡Suscríbete! 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 Ay, 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 mi vida Ay, 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 mi vida ¡Anda! Esta es mi canción de despedida Será lo mejor para los dos Bueno, soy el dueño de tu vida Y lo más grave No sé por qué no entiende el corazón Dice cómo hago para explicarte Que a mí ya está muerto de la fe Que aunque sea difícil olvidarte Debo intentarlo Aunque creo que nunca te podré tener Ay, si no lo sé es que me pare Debo estar que al igual que yo quieres amarme Y que también te está muriendo por besarme Y así intentaré esperarte Hasta cuando decidas entregarte Ay, te ofrecuerdo todo para enamorarte Ay, porque estoy enloqueciendo Tengo todo de cabeza Y voy a seguir queriendo Que tú no te descuentes Que el maldito sufrimiento Que causa mi tristeza Tiene más amigos Quítale, no quítale la fuerza Quiero valorarte a uno Para nadie es un secreto Tan solo te aseguro Que será el amor entero Que me encontré en mi futuro Que me saque de mi pierdo Porque lo bello y lo oscuro Se destruye con el tiempo Solo para el contrapelado Con mucho cariño Para mi amigo Oye, hermano, adiós Y esto que llegó Ya se está yendo de vuelta Sí Abrazo, listo Y esto que llegué con el tiempo Como quiera maestra A toda la gente Margarita Barilo Mucho cariño Para la gente Margarita Barilo Un saludo A Iván Piñuel ¿Qué puedo hacer Con este loco corazón Tan loco apasionado Y tan enamorado Ayer nomás Tenía un amor Y hoy la dejó Y así día tras día De amores vas cambiando Mi corazón Mi corazón Loco de amor Las quiero amar a todas Pero me está matando Ay corazón Veo que al fin Estoy a matar a todas Pues no me está gustando Mi corazón Loco de amor Las quiero amar a todas Pero me está matando Ay corazón Ay corazón Veo que al fin Tengo que amarla a todas Pues no me está gustando Seguimos así Mira hacia atrás Como el viento se va Pero vuelve Veo que el sol me sonríe Y el pasto está cerca Desde que todo terminó Me siento cada vez mejor Fue tanto el viento Que pasó Y el fuego se apagó Y el diálogo Se rasgó Y el pájaro Veo el cielo Y se voló Perdi mi corazón Y lo perdí Te lastimaste cuando Dice Y arriba el cielo Que vino el cielo Y abajo el mar Que vino el mar Y los arcángeles Te vienen a buscar ¿Qué tal? No puedo creer Cómo pudo ser tan inocente Me enamoré y me los cante como una serpiente Desde que todo terminó Me siento cada vez mejor Cuentando el tiempo el que pasó Y el día que el pecho se rasgó Y el pájaro vi el cielo y se voló Te di mi corazón y lo perdiste Me lastimaste cuando me metiste Y arriba el cielo, finito el cielo Y abajo el mar, finito el mar Y los arcángeles me vienen a buscar Para nada y en el caso Y siempre te doy la mano de la mano Con el avión franco, se ve el caffia Con mucho cariño Un saludo especial para las Power Rangers Tienen poderes Con silencio los dos Y te puedo escuchar Yo cada que todo yo sé Lo que quieren decir Lo que informa de cerca usé Una herida mortal Pero yo nada puedo hacer Y soy así Que está raro tu novio Dice Como un loco Que ya no sabe lo que quiere Que me dio tu ilusión Si sabes que mi vida es Un barco a la deriva Hoy no me dejes naufragar Ven y salgas de amor Con léganza y humillante Y un minas sobrecuerdos Que son los momentos Que yo te sé vivir Que yo cuando despieres Por fin de esta locura Tendré que arrepentirme Y olvidarme de ti Y yo te compensaré al final Abrazos y caricias con amor Y yo te compensaré al final Abrazos y caricias con amor Y yo perdí el amor Pero este amor No lo quiero perder Y yo si se le verás como duele Cuando todo se acaba Y yo perdí el amor Pero este amor Y yo no lo quiero perder Y yo si se le verás como duele Cuando todo se acaba Ya这个 sylabi ¿Bien? Ya que les digas Aguila Eso no se singing Bailamos Rega Bailamos Jich, un, jich, yun, jich, yun, juch, ii Vamos Isa La temina Hoy en su cumpleaños Somos muy especial Sí, sí, sí Santa Para Y él seguimos así Buen Oh, no me gustan los dos y cojones No imaginas cómo duele ver en ti la indiferencia Y se nota que lo hace esa conciencia Cómo duele amor saber que te perdí De mi culpa por permitir que entrara a mi vida Y te siento que curarás la herida Ocasionadas por espinas de otro jardín Porque ahora y ahora que te encuentro nuevamente yo en tu amor Que tus sentimientos ya por mí cambiaron Porque el que te está abrazando te hace tan feliz Lástima Que tu resentimiento esté tan vivo, tan vivo, tan vivo Lástima Que yo no pueda ser feliz contigo Yo no te olvido, aunque ya no me quieras Me queda recuerdo Y recuerdo Sé que vas a caer por mí Yo lo estoy haciendo Tú tan libre en tu mundo Yo del mío preso Ay, qué dolor 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 Para el amiguito Martínez con mucho cariño Ay, qué dolor Está llenando, va llenando Nuevamente, nuevamente te apareces en mi historia A ocupar los pensamientos, la memoria Aunque ya no quieres ser mejor que en el pasado te causé dolor No he podido, no he podido reemplazarte ni una hora Porque tu imagen y el récord fue de vieja En el difícil y fiesta de la ronda, si tú y yo es mi corazón Y es que el amor es así, cuando uno se cree feliz Siempre llega lo peor Y es que el amor es así, es el quismo Pero al fin, se me tiene la razón Hay yo tanto que hice por ti Al final lo destruí Y ese fue mi gran error Creí que podía seguir Pero y me toca decir Que eres de medica amor Y siempre Me he quedado sin ti Siempre Tu perdón se me va Siempre Y hace falta reír Siempre Y en tu risa no está Quiero Quiero Reciblarme por ti Quiero Tener tranquilidad Siento Que no vas a seguir Y juro Que te voy a adorar Y siempre Me he quedado sin ti Siempre Tu perdón se me va Siempre Y hace falta reír Siempre Y en tu risa no está Bien 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 Queridos amigos Así que esta mañana vamos a despedir Muchísimas gracias a todos ustedes Que bienvenido Buenos días Gracias a siempre Chao 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 ¡Gracias! ¡Gracias!